Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonizanos y vive el rock Con eso nos vamos a ver qué onda Como les decía, estas rolitas de hace muchos años Y antes me acuerdo que los que son de mi edad antes eran Racia Ahí vienen la Racia, la Julia Y ahora son operativos Me cambian el nombre, pero es la misma mamada Siempre te quieren andar chingando Hasta porque estás ahí en la esquina Sin saber que tú también trabajas Y todo lo que consumes es tuyo Porque ya te fuiste a chingar un rato Esto se llama Racia ¡Ahora cabrón de esa rueda! ¡Ahora cabrón de esa rueda! Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v